ya oficialmente estamos llegando a guanajuato miren vamos a ver quién está aquí con nosotros en este día hermoso y precioso solamente amiguriches de noche por aquí centro histórico nosotros vamos a lo histórico según y cómo se ve ahorita de día de noche ahorita de noche a ver cómo se ve de día a la mañana venga más los envidiosos van a decir que andamos en europa estamos en guanajuato en guanajuato pero en realidad andamos en europa andamos en europa tienen las casas arriba de los cerros igual que aquí no hay cierre de veras muchos lugares sí igualito como aquí pues esto es estilo europeo donde vives a la casa de llan mero arriba como llegas caminando con tres días grabar aquí vamos a llevar a abril al callejón del beso al callejón del beso le vamos a conseguir a alguien para que te dé beso aquí y luego le dije que va a decir que sí y luego le dije que va a decir que sí o no más y andamos y pues vamos a ver qué de tráfico eh como que hay un chingo ah de eso decías que estaba bien pienso que para nosotros es el centro histórico ¿no? ¿dónde? por acá por acá pero no sé que tiene que pasar ¿está cerrado? no, sí, sí podías no, ¿dijo que no? ¿qué les ha pasado? los está... el centro histórico de esta manera ah, yo pienso que hay de... pero miren nomás lo chido eh de puro túneles ¿sabe qué historia habrá con todo esto eh? y más la historia de estar atorados aquí vamos a sacar el... si es año nuevo y aquí con las ocurrencias de mi mujer que vamos a Guanajuato y luego mi niña la más grande que... y luego acá bueno hasta acá no le importa nomás quiere llegar al hotel ¿y a ti? yo no quiero llegar al hotel yo quiero ir a ver a 150 metros del centro este y una cosa de las aventuras que nos aventamos sin hotel y sin nada nomás decidimos venirnos para ver si... qué vamos a encontrar por acá a cambio miren nomás que de tráfico tenemos aquí en este túnel donde les saco la cámara miren hasta aquí ponen la graffiti esto también hay en Guanajuato hay para que no se pierdan ya sepan donde andan por si andan por aquí desesperados sepan que van en buen camino esta bien pero miren aquí es donde el teatro jardín de la unión centro histórico posada santa fe edelmira y sabe que otro como les escribieron gracias gente miren aquí ya oficialmente nos metimos vamos a ver que show miren mi amor eres famosa todos ustedes se te quedan viendo porque vas pasando por aquí no me pites no me pites miren aquí que chico escuela primaria Benito Juárez a ver cuántos venían a esta escuela que chido ya estamos en el mero centro ahora lo más chido hacer es poder encontrar un hotel pero como somos tan buenos de la ley de atracción a ver Lial deja tu celular chequen esto miren que bonito hotel San Diego hotel San Diego hotel San Diego áaa viremos hubiéramos checado miren aquí la navidad nada si vamos a encontrar un negocio así que mucha mucha gente muy noche dos horas máximas de parae venios un dia en la moto no se te hace chico? Es que no está Pues no estaría mal Queda del lugar donde vamos ahorita De aquel Nos lleva por ese lugar Y los envidiosos van a decir que qué Que andamos en Que andamos en Guanajuato Pero en realidad andamos en Europa Envidiosos para que sepan Miren Miren Por allá Miren ahí están las piñatas Por si alguien le quiere pegar a una Mira, échale Lía, échale Pero qué chido Si nos dejaran entrar ¿Dónde? No, pues sí va a ser de ellos Pero que nos dejen entrar Dime como 50 mil Casa de terror Casi si pienso que sí Aquí en Guanajuato No más queda gente ahí Camino Real Conquistador Miren nomás allá arriba Por el túnel ¿Por el túnel? Ok Ya fuiste a ¿Sabes qué? Wow, qué lugar Están chidos Qué bonito lugar Están chidos ¿Mande? No, pues Un montón de túneles Un montón de túneles Y la cosa es De venir caminando después Eso es lo chido Vamos a ver Nosotros estamos ya Saliendo del centro de Guanajuato Guanajuato Entonces, ¿derecho? Para acá Sí Para acá se llama izquierda Por eso te estoy diciendo Derecho Aquí, ¿dónde? Ya agarramos aquí Un lugar aquí en Guanajuato A la brava Nos venimos No lo preparamos O nada Y veo Está un lugar Más o menos De chido Pero ahorita Un ratito Se los vamos a enseñar A ver qué opinan Usted Y aquí va a ser Nuestro hospedaje Por el día de hoy ¿Qué es? ¿Tu cuarto, ¿ya? Pues es ahorita De chico Eso Qué belgüentos Me dijo que Las maletas De chico Vamos a ver Militas Vamos a ver Y miren Aquí está el hotel Está chido Para estar aquí En Guanajuato Aquí cerquitas Como a un kilómetro Para ver si se ponen A caminar Este Dicen que no Que está muy Que mucho caminata Hoy no más Esta es la alberca Uh, miren Tenemos alberca Se nota Como que calientita Mmm Calientarnos Estaría chido Más que acá Mi mujer no me trajo Chorts Si no ¿Con calzones? Tal vez También También A ver Salón Ya se perdieron Y vamos a terminar Ahorita Como un kilómetro Ay, se te me hiciste Lejos Vengan al hotel Que vean Si quieren venir Solo caben cuatro Y ahorita nos vamos a echar La caminata Son cuatro ¿Dónde? Y Miren Ahí también este Elevador ¿Eh? Esperala Pozo de Enfrente ¿Tú vamos a hacer La caminata? Que nos dijeron Que En 15 minutos Llegamos al centro Así que vamos a ver Mi brinche es aquí Si llegamos Si No te creas No En parte de la aventura Que vamos a hacer ¿Qué va a hacer Lía? Vamos a caminar ¿Qué? A caminar Y investigar Y comprar Ande Y vamos a ir Al centro Caminando Así que ¿Saben qué? Hay que cruzar por aquí Yo pienso que Sí Vénganse Escúchenme a mí Yo vengo aquí diario O si quieren subir al autobús Como quieran Histórico Ah Miren Acá para una Miren Que llegando Nos encontramos Una feria Llegamos para otro lado ¿No? Ey Se me hace que sí Se me hace que el centro Vamos para adelante Sí Porque era Así es Pista de hielo Pista de hielo Vamos a verlo Qué chido Qué chido Miren nomás Qué chido Si no nos Perdemos al rato Ay wey Ahora sí Vamos a ver a dónde Vamos por acá Ahí Ah ok Este es el teatro de bollero Aquí 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 ¡Viva! 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 Entonces vamos a ver donde ahora sí se me es que es el lugar de la comedera. Vamos a ver, miren, donde andamos ahora. Aquí está el lugar de la comedera. A ver qué show por estos rumbos dijérannos. Pero qué bonito, la verdad. De tener esa clase de lugares. Está chido. Está bonito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y espera también las patatas. Si. Si, ten en Cristo. Miren sócion. La verdad, es que está chido aquí el lugar. Yo creo. Como todo. De plástico. con un frío o que? Tantito. Elia como esta? mucho frio? mas o menos? pero chidas, ajá. que parecen de los tiempos de... esta fue la comida que nos llegó, las ricas hamburguesas de Ciro de León, y allá el día con su pasta para que vean así es como se llega de rápido, así de rápido, muy rico y delicioso para cuando andan por aquí vale la pena, delicioso. Bien piñatas, a ver Lía, y hasta ahorita como te gusta aquí en Guanajuato? Me gusta mucho. Si te gusta, por? Como que esta muy bonito, ajá, y hay cosas que hay unos restaurantes chiquitos que tienen la comida muy bonita, ajá, que chido, que chido, así que miren. miren. ah, por eso ya también. ah, por eso ya también. ah, por eso ya sonamos, y no? ah, eso ya sonamos, y no? ahorita nos echamos unos delotes también, verdad? miren, vamos. Hotel. si, imagínense. como era? aquí en estos tiempos. uh, mira aquí hay un trolley. la virgen y el virgen. mira aquí hay un trolley. papi, la virgen y el virgen. oh, aquí es donde subimos. si, por aquí subimos. ah, miren aquí viene un trolley, que chido. para dar una vueltecita. miren estas envidiosas no me dejan ir a, aquí a un antro de Mike Rush, que se llama. ah, pues la verdad se ve como chicas suaves. hello. por acá vamos a cruzar, por este rumbo, aquí en Guanajuato. a ver, todos te querís. ah, gracias. gracias, 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 gracias. vámonos. por aquí, dice Lía, fugamos. oigan, en cuanto algo en Guanajuato, en la noche te aparece la llorona. oh, hijo, y no eres tú? no. es lo más increíble. este lugar, eh. miren nomás. parece. Europa. wow. venga que me entrega el drone. lo tengo que mandar por aquí a. a grabar. grabarle aquí como se ve. dale una palmera arriba en un techo. 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 miren aquí con las palmeras en un techo. a ver Lía. donde andamos ya chidamente. uh, aquí hubiéramos comido mejor. aquí tienen el calentador. ingresador. Estaba en otro lugar menos... ¡Mira papi! ¡Mira papi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mamina! ¡Hey! ¿Qué parece los otros de Europa y todo eso? ¡No! ¡Mira papi! ¡Mira papi! Tenemos más... Tenemos más que otros lugares... ¡No manches! ¡Oh de veras se vino John Wick! ¡Oh y los dos! ¡Con los Hunter, John Wick! ¡Miren nomás este lugar! ¡Legárale la mano a alguien! ¡Para imprimir! ¡Mira papi! ¡Mira papi! ¡No manches! ¡Para todos ustedes que han ido a Europa y todo eso! ¡Miren nomás este lugar! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Muchos ni van a pensar que aquí es Guanajuato! ¡Vamos por ese lado primero! ¡No me importa! ¡Nomás para ir así y dar la vuelta! ¡Venganse! ¡Para verlo! ¡No más! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Nomás! ¡Para que vieran! ¡Nomás! ¡Lo fregón que está aquí en México y en particularmente aquí en! si nunca han venido a Guanajuato y quieren tener una experiencia chingona tienen que venir aquí miren miren nomas aquí para venir a Azunar es un lugar muy muy bonito para mañana miren nomas el milano, el papalote, dulces para mañana que vengamos aquí en la mañana si vienen de fiesta la verdad que vale pena hay un chingo de antros por aquí en el centro nosotros no podemos ir por las niñas pero si vienen de solteros o de chidos la verdad que vale la pena miren nomas que chido por aquí ah deja tomar una foto aquí no manches que chingo miranaz con los españoles no a la espera de los españoles miren nomas para que no lo mataran se llevó una miranaz y hizo que explotara la puerta de los españoles y aquí estamos en el teatro de juárez teatro de juárez miren aquí es el puro lugar de los bares si van a venir a echar fiesta aquí pueden andar muy chidos toda clase de música está con plato ahí arriba todavía está en la caminata está con el agua ahora aguanten anda no 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 ¡Gracias! 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 Llegamos aquí después de dar la vueltecita el primer día aquí antes del año nuevo a ver cómo se la están pasando hasta ahorita Lía ¿Qué? ¿Cómo se la están pasando? Perfecto ¿Cómo? Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!